Y seguimos para hablar de inmigración, las denuncias sobre irregularidades en centros de detención familiares de ICE obligaron la visita de un grupo de congresistas federales a un centro en el estado de Texas. Antonio Guillén nos cuenta más. Para los inmigrantes, los centros de detención como el del condado Karns reflejan todo lo que no es Estados Unidos. Hay denuncias sobre violación de derechos humanos y civiles en perjuicio de las mujeres que junto con sus niños son detenidas en estos lugares. Congresistas de varios estados del país visitaron el centro en Karns, donde ya incluso hubo una huelga de hambre y también un intento de suicidio por una de las mujeres detenidas. Esto tiene que ver con la persecución que tienen en sus países por parte de los capos de los cárteres, dijo el congresista de San Antonio, Joaquín Castro. Es sabido que durante estas visitas programadas con anticipación, se trata de dar un aspecto de que todo está normal en el interior de estos lugares. Pero al parecer, estos congresistas encontraron algo más. Esta visita fue emocional. Tuvimos tiempo nosotros de discutir en detalle con muchas mujeres que nosotros escogemos para hacer la entrevista. Pero al fin del día, ese centro de detención se tiene que cerrar. Los centros son manejados por compañías privadas. Es un negocio que obliga a mantener, dicen, llenos estos lugares a costa de la libertad de los inmigrantes. Entonces, ¿sirvió de algo la visita de los congresistas? La respuesta fue una pregunta para todos nosotros. Cada uno de los reporteros, cuando hacen su paquete esta noche, pregúntense, si ustedes viviesen en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y ese niño pequeño, que iban a sufrir muerte o ultraje, ¿qué harían ustedes? Huirían también y vendrían aquí a este país pidiendo qué? Auxilio. Interesante informe en uno de los centros de detención de ICE para familias inmigrantes. Gracias.